Hola chicos, hoy estoy con una amiga y vamos a colorar un cactus con las luces leds. ¿Qué color ponemos Guillermo? El reto es hacerlas de color negro, digo rojo, porque ahí ya no se ven todos los colores. ¿Pero se ve algún chiquito? Bueno, voy a dejar acá el celo y vamos a colorar en el piso. Ya hicimos los dos, este es de ella y este es el mío. Pintando. Luego vamos a ver el resultado y literal no se ve nada. Vean los colores que elegí yo. Estos no se ven mucho. Ya terminamos de pintar y algo así quedaron. Este es el de ella y este es el mío. Este es el resultado. Este es el mío, que es el más parecido, solo que aquí me pasé por una línea. Y este es el de ella. Este lo hice de gris, no sé por qué. Pero esto sí está bien, es verdad. ¿Qué parecía?